... Bueno, pues de vuelta que estamos de esa prensa que nos traía nuestro compañero Roberto Ucceda, ¿no? Esos titulares que son noticias aquí en San Roque, ¿no? Que es lo que nos interesa, contarles lo que sucede. Nosotros cada viernes hacemos un control de gobierno. ¿Por qué? Pues porque queremos que el equipo de gobierno y también la oposición que va a venir, pues nos hable de ese trabajo que están haciendo y demás. Y hoy, pues, ya saben que han pasado ya más delegados por nuestro programa, por esa mañana distinta de viernes, y hoy tenemos a Manuel Melero. Bueno, delegados de muchas responsabilidades, porque patrimonio, contratación, industria, relaciones externas, estadísticas, multimedia, en Greal, bueno, yo qué sé, un montón de trabajo que tiene Manuel Melero, al que le voy a dar la bienvenida. Bueno, y además también seguir en política, por supuesto, dentro del Partido Andalucista, y además con representación, porque va usted dentro de esos diez primeros puestos en Cádiz, ¿no? Sí, posiblemente, bueno, no está todavía terminado ni ultimado, pero sí me han comentado de que, bueno, de que si yo no tengo ningún inconveniente, yo nunca ni me he escondido de estar en el Partido Andalucista, y a pesar de todos los diretes, dimes y diretes de la política municipal, sigo estando donde estaba. Fui leal a todo aquel que tuve que serlo, y después se tomaron las determinaciones que hubiesen que tomar, con las cuales me encuentro muy satisfecho, porque fueron democracias puras y duras. En una urna, votar todos los militantes, ¿qué es lo que vamos a hacer? No hay mayor democracia. Es un caso novedoso, no en San Roque. Yo creo que es la mayoría del sitio. Ustedes ven los congresos que tienen los grandes, dos patidos para mí, uno patido, meto uno, quito otro. El consenso en lista es algo complicado. Es complejo, es complejo. Pero bueno, yo en ese sentido voy a trabajar igual por mi candidata Pilar González. Vaya en la lista, no vaya en la lista, yo iré a pegar mis carteles como corresponda, seré representante judicial ante toda la comarca, posiblemente, no, no, toda la comarca, perdón. El partido judicial que pertenece a la línea, San Roque, Jiménez Castellar. Intentaremos buscar votos para nuestra candidata, que bueno, que como yo creo que van los sondeos y demás, vamos a ser determinantes. Vamos a ser determinantes porque, claro, aquí se ven sondeos que le dan la mayoría absoluta a un grupo político que indudablemente va a crecer. Pero ¿de dónde vienen esos sondeos? Esos sondeos vienen de prensa afines a quien les encarga el trabajo. De fuentes. Lo de los sondeos, el truco de los sondeos ya lo conocen. La veracidad realmente, pues se discute, ¿no? Lo que sí es cierto es que Cádiz para el Partido Andalucista es importante y, de hecho, pues se pueden ver en los resultados de elecciones y eso es evidente, eso sí es evidente. Nosotros teníamos, antes de las municipales, teníamos 10 concejales en el campo de libertad, ahora tenemos 20, estamos gobernando en San Roque, en Tarifa, tenemos representación en la línea, tenemos representación en Algeciras, tenemos en la alcaldía de los barrios, tenemos representación en Jimena y donde únicamente lo pasamos mal porque es un pueblecito pequeño y estaba aquello muy enclaustrado, es en Castellar, pero vamos, no cedemos en el empeño y algún día presentaremos una candidatura en Castellar y también tiraremos para adelante, como en el resto de los sitios estamos tirando. Tiempos difíciles, no son tiempos de bonanza, son tiempos que todos los proyectos que presenta uno son al fin y al cabo dinero, la parálisis que hay en todo es importantísima, el paro es una lacra, bueno, que el señor Rajoy dice que va a equilibrar la balanza. Mire usted, no equilibra la balanza, procura usted que la gente coma, procura usted que la gente coma, que tenemos el triple de paro que la media de la Comunidad Europea. Nosotros hemos registrado una moción con un plan de empleo prioritario para Andalucía porque entendemos que es una cuestión de Estado, incluso por encima del equilibrio del déficit público. Entendemos que la señora Merkel está con su tercera guerra mundial en marcha y está diciendo qué es lo que tiene que hacer cada uno. Este presidente parece que, al igual que el anterior, sigue fielmente las directrices que se le trazan desde Alemania en su gran cruzada de la Tercera Guerra Mundial, que es económica, que no es bélica, pero que al fin y al cabo van a matar de hambre a los que quieran matar de hambre, no con bombas, pero de hambre, por lo menos aquí en Andalucía con un 33%, con un paro joven del 60% y que realmente no nos revelemos, pues la verdad, alguna vez he escuchado a uno, a algunas personas, un poquito con comentarios incendiarios, pero llevan parte de razón y no se la debemos quitar, porque los gobiernos centralistas que nos vienen mangoneando nuestro electorado y son grandes monopolios del voto, pues están haciendo con Andalucía lo que están haciendo, destrozándonos. Y aparte de la provincia de Cádiz, que yo creo que... Nos han quitado el banco, la última jugada del señor Zapatero fue quitarnos Cajasur, porque decían que era de la oscura, pero era andaluza, y se la dieron a los vascos a cambio de no sé qué prevena, no sé qué, igual ahora con los catalanes, ahora el PP se ha abstenido en Cataluña para poder sacar los proyectos de CIU en adelante, o sea, aquí todo es un trapicheo, un trapicheo feo y de mala manera, en el cual Andalucía nunca ha jugado por no tener una representación propia de un partido, miren ustedes, si no es el PA que sea el PO, pero alguien que sea de los nuestros y que radique aquí en Andalucía. Nosotros esta vez optamos a tener representación en Cádiz, que sin duda la vamos a tener, y en el resto de las provincias ya veremos a ver, pero yo creo que podemos dar sorpresa en alguna otra provincia. En Cádiz sin duda alguna tenemos representación, ya otras encuestas que son distintas a las nuestras ya nos dan representación, y bueno, ahí está la batalla, la batalla del voto, que es una batalla que pelear contra los grandes monopolios del voto, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, es difícil, pero lo seguiremos haciendo. Y cuando no esté Manuel Melero, pues vendrá José Rodríguez, o Juan Pérez, o quien venga detrás de Cachuche. Y todo va a seguir. Yo desde luego, yéndome a las primeras encuestas, cuando todavía la sociedad no estaba infectada, porque aquí se infecta todo, pues veía el panorama andaluz un poco distinto al que salta ahora, totalmente. Veremos a ver qué pasa. Las unas hablarán, el 25M. No hay que ponerse nerviosos. Bueno, Manolo, patrimonio, contratación, industria, qué de cosas. La administración pública es muy compleja, sobre todo cuando no hay dinero, sobre todo más compleja es cuando no hay dinero. Pero en contratación hay parcelitas. Mira, los kioscos... Contratación, sí. La Plaza de Toro... Sí, en la Plaza de Toro estamos buscando un empresario para que no nos cueste, para que no nos siga costando los cientos de millones de pesetas que nos contaba antiguamente una simple corrida de toros. Y se le dé actividad. Queremos, queremos ser simple al empresario, y desde aquí hay un llamamiento, desde multimedia hay un llamamiento, para que el empresario que quiera venir no le va a costar ni una peseta. Va a tener que correr el riesgo de traer corridas de toros, porque es la actividad principal de la Plaza de Toros, pero va a tener a su disposición una Plaza de Toros importante, una Plaza de Toros en la cual, si se hace una promoción importante, la zona de Soto Grande, la zona de Estepona, la zona de Puerto Banús, yo creo que aquí nosotros tenemos un capital importante que es Soto Grande, aparte de San Roque, que queremos, nosotros lo tenemos que hacer atractivo para la gente que está aquí en Semana Santa y en verano. Nosotros exigimos al empresario que vaya a venir que nos tenga que hacer dos corridas, una en Semana Santa y otra en verano. No son los mejores tiempos, esperemos que se presente el empresario, yo estoy dispuesto a informar o a reunirme con los empresarios, donde quiera que sea, con tal de sacar la Plaza de Toros adelante y que vengan los empresarios y que podamos tener toros y además gratis, está en la operación, no es otra, no hay nada más allá. Bueno, que quiere traer un artista, un concierto de flamenco, quiere traer cualquier tipo de espectáculo que sea compatible con los usos de la Plaza de Toros, pues encantado, que vengan, que traigan cosas y que ganen dinero, me parece extraordinario. Bueno, si no van a tener costes. Yo creo que es época de valientes. Yo creo que es de maravilla. Yo creo que es época de valientes y la Plaza de Toros en cuatro años. Nosotros podemos hacer cuatro cosas y podemos poner en valor un suelo que realmente nada más que se usa una vez al año. Y es penoso. Sí, la verdad es que sí. Manuel, ¿esos kioscos? Los kioscos van a salir a licitación 29 kioscos, dada la precariedad económica que estamos pasando. Nosotros no tenemos armas ni competencias para que en empleo podamos resolver el problema de San Roque. Ni tenemos dinero, ni tenemos las competencias, ni tenemos mucho margen de maniobra. Esto es una manera más, que de los 29 que salen, hay posibilidad de que salgan 10, 12, 14, 18, pues son 18 familias que por lo menos pueden tener la oportunidad de mantener a sus familias. Es la única operación que pretendemos. Todo esto lleva sus tiempos de alegaciones, publicación en el boletín oficial, en las alegaciones se tendrán en cuenta las alegaciones de las personas que puedan tener algún tipo de perjuicio con la instalación del kiosco, por ejemplo, que no nos hayamos cuenta y haya una tienda muy cercana que pueda ser perjudicada. Bueno, pues habrá que estudiar su traslado, su movimiento, su ubicación, pero lo que se pretende es que 9, 10, 12, 15, 18 familias puedan tirar con sus familias y adelante. ¿Y hay gente presentándose ahí o...? No, porque la publicación en el boletín es lenta. Nosotros hace ya unos 10 días que mandamos a publicar el boletín, pero yo creo que a principios de la semana que viene o por ahí tiene ya el boletín, la fecha tope, para obligatoriamente tener que publicarlo, no lo publicarán y ese es el pistoletazo de salida para que dar toda la información, que si ustedes lo quieren por aquí vamos a hacer una campaña importante, porque yo creo que si podemos quitar a 20 familias de estar pasando necesidades, lo vamos a hacer y desde aquí yo lo que animo es que las personas se presenten y las personas que tengan algún tipo de problema también se les asesorará por si tienen algún perjuicio con la instalación de X, Y. Relaciones externas. Y aquí voy a yo hacer una preguntita. ¿Se han recuperado esas relaciones con el puerto de Algeciras en cuanto a representación San Roque? Pues mire usted, nosotros hemos hecho ya dos mociones. ¿Qué pecha de pegar la puerta? Yo creo que ahí somos todos los grupos. La última moción la presenté yo con el Partido Andalucista, pero hay que reconocer que todos los grupos han achuchado. Lo que pasa es que los mayoritarios, no desde aquí, sino de otras localidades, no les interesa que San Roque esté. Somos los que más kilómetros de autoridad portuaria tenemos y somos los que más dinerito le metemos. Pues eso digo yo, ¿por qué no se contempla eso ya de una... O sea, nosotros, el trasvase de graneles líquidos, que se llama, o sea, lo que es el puerto de refinería, mueve más dinero que todos los cajoncitos y todos los pasajeros que generan dinero y revierte en otra población cercana. Es decir, vamos a seguir peleando, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Ahora se está hablando, con el llano amarillo de la Cira, me parece muy bien, hay una gran inversión que la están vendiendo como campaña electoral. Sí, sí. Y tenemos nosotros, Cris Navi, que nada más que hay ratones y matorrales. Es duro, pero es así. ¿Qué estamos esperando? Que venga otro dique, mire usted, esto hay que impulsarlo y darle otro tipo de uso que un simple taller de reparación. Claro que sí. Y sobre todo, general, trabajo, ¿dónde está? Tenemos zona perimetral suficiente, zonas de seguridad suficiente, calado suficiente. Eso, si se activa comercialmente, tendríamos un puerto muy parecido a lo que hay en Gibraltar. Comercio, negocio, pequeñas industrias, que el 100 al cabo es lo que da trabajo y lo que da empleo. Un empleo largo y duradero. Yo no quiero que venga un dique durante un año, X tiempo, y en campamento, en Puente Mayorga. Y es algo que siga habiendo preparado porque resulta que lo hagan chilenos o lo hagan portugueses o alemanes. Me da igual. Déjenos de ser solidarios. Déjenos que comamos para que nosotros podamos repartir. Usted déjenos de trabajar y nosotros diremos que bienvenido los que vienen de fuera y que bienvenido los que quieran comer. Pero nosotros tenemos que comer. Lo que no podemos es ser solidarios sin comer. Pero digo yo, ¿y la culpa es política? Totalmente. Totalmente. Aquí no se ha activado nada. Aquí hemos visto una central de ciclo combinado de montarse durante dos años con unos picos de trabajadores, de cerca de mil trabajadores, y en San Roquecegui va habiendo el mismo tiempo de paro. Y yo llevaba las cuestiones de empleo en aquella fecha y yo no paraba de viajar, de meterme con ellos en prensa, saliendo, entrando, citándolo, convocándolo. Miren ustedes, esto es una falta de voluntad política importante de quien realmente tiene las competencias y que de una vez dé un palmetazo en una mesa. Es decir, nosotros tenemos industria, tenemos el mayor polo industrial de Andalucía, y nosotros no recogemos realmente la mano de obra que debiéramos. Somos muy comarcalistas, nuestras industrias en líneas generales son muy dadas a la comarcalización. Sin embargo, en otros sitios, por ejemplo, en Gibraltar, masivamente trabaja gente de la línea. En el puerto de Ajeciras, masivamente trabaja gente de Ajeciras. Y sin embargo, en nuestras industrias somos muy comarcalistas, porque somos muy buena gente. Lo explico, lo explico muy bien. Perfectamente, hemos entendido las cosas. Yo a veces tengo que recordar que nosotros tenemos una fuerza importante y es dejar el voto en las urnas. Lo digo para los temas políticos que se arreglen, porque ya está bien, que llevamos años reivindicando eso. Sí. Y además con todo el derecho del mundo, que tenemos más puertos. Tarifa tiene representación, por ejemplo, y la mitad del volumen monetario que tenemos nosotros. Tenemos más puertos que otras poblaciones. Sí. El odiseo es toda una realidad, después de aquella moción que presentó usted, que parece una locura. Sí, sí, me te echaron de boca. Yo recuerdo aquello que parecía una locura, porque decía, bueno, ¿cómo se va a recuperar el precio? Bueno, pues mire usted. Eso es una locura, ya están metidos americanos por medio. El día 18 de enero, creo recordar, y aquí, bueno, yo sí puedo demostrar las cosas con papel y hacer la denuncia. Me gustaría saber dónde estaban los que ahora reivindican tanto, tanto en medios de comunicación como en poder político, los que ahora están reivindicando tanto. Estoy hablando el día 18 de enero de 2006, hora 22.05. Yo he sido el único ciudadano, sí, Verdemar ha hecho mucho y hay que reconocerlo, pero yo he sido el único ciudadano del Estado español que se ha ido a la Guardia Civil a decir, nos están robando, cuando ya llevan 10 años en nuestras costas, sin que nadie supiera nada. Un permiso verbal, sí, pero no, no, pero sí, un ministro de Asuntos Estéreos que decía que sí, pero no, no, pero sí, y según en qué foro decía una cosa u otra. Al fin, aquí en la moción que hemos registrado para el próximo hay un reconocimiento a la Guardia Civil, un reconocimiento a Verdemar, un reconocimiento a Pipe Sarmiento, que es la persona que empezó y más ha chuchado y más ha impulsado. Y yo creo que San Roque tiene que tener en gran parte de lo obtenido, en primer lugar por protagonismo de San Roqueño, en otro por cercanía, y otro porque aunque las aguas sean nacionales, las competencias en materia de cultura sí están conferidas a Andalucía. Sí. Claro. Ahí es según la interpretación legal que cada uno le haga. Es para España, pero si es para España y nosotros tenemos conferidas las competencias en cultura, ¿para quién es el precio? Pues yo creo que tendría que ser para San Roque, porque los que hemos peleado hemos sido sanroqueños, porque lo que hemos dado la cara cuando nadie nos escuchaba hemos sido sanroqueños. Y aquí tengo que contar también con Antonio Muñoz, que ha hecho una labor técnica importantísima, aparte de Verdemar, él personalmente ha hecho una labor técnica y de seguimiento importantísima, y la verdad que ahora viene y hay una parte B. Una parte B es que todo lo que se ha dicho no es verdad. Ni todo el tesoro se trasladó en aquel avión en su día a tal sitio. Hubo flujos de materiales a Marruecos. Hubo otras bases de material a Marruecos. Hay existencias todavía en Gibraltar y nosotros, diplomáticamente, digo nosotros, el Estado español. O sea, la imprensa, además, lo que está usted diciendo. O el Estado español tiene que hacer mucho hincapié. Primero, diplomáticamente y, en segundo lugar, jurídicamente. Es decir, no lo dais por las buenas administrativamente o nos vamos otra vez al juzgado. Esto es que ahora dice, tenemos que cobrarle 300.000 euros por la empresa que ha estado custodiando. ¿Qué quiere decir? ¿Que si no ustedes se la hubieran llevado? Son unos piratas, pero vamos, pirata, pirata, pirata. De los que cotizan en bolsa, claro. De toda la vida. De los que cotizan en bolsa. Pero, ¿ahora se apunta todo el mundo al tesoro? Sí, todo el mundo lo reclama. Y me gustaría saber, cuando Verdemar organizó la manifestación marítima que nos metimos en la bocana del puerto con los gendarmes, con los gendarmes, no, la policía gibraltaréña y la army británica, me gustaría saber dónde estaban, si estaban viendo la tele, los alcaldes que tanto reclaman ahora, si estaban viendo la tele, o realmente fueron allí a dar la cara y a meterse en la bocana del puerto de Gibraltar. Pues, lo que es, es una realidad que gracias a eso, a esa moción que se presenta, pues, lo dice hoy, es una realidad. Y ahora está en recuperar dónde está el tesoro. 17 toneladas. Todo el mundo se quiere quedar con ello. 17 toneladas de monedas de oro y de plata. Lo que pasa es que técnicamente hubo que decir, James Gold, que fue el abogado de España en Estados Unidos, bueno, dijo, bueno, está ganado, no se demostró que fuera Nuestra Señora de las Mertedes, porque ellos decían que era el Cisne Negro, era un nombre en clave para decir que no estaba allí. Cuando se han pegado 10 años, y técnicamente por satélite se puede demostrar, se han pegado 10 años en las mismas coordenadas. Es mentira que lo han cogido por ahí, ni en frente de Huelva, ni en aguas internacionales. Entonces, ¿qué han estado ustedes haciendo? Cuando nosotros hemos firmado y hemos visto cómo metían ustedes el robot en el agua, lo sacaban, lo cogían, lo quitaban. En definitiva, en definitiva, nosotros estamos muy contentos de que, aunque tarde y mal, el tesoro venga aquí, pero viene tarde y mal, por la inactividad de las autoridades españolas que eran competentes en aquella materia, en aquella fecha. Y deberían de haber fiscalizado un poquito más el tema. Eso es lo que deberían de haber hecho. Bueno, ¿usted se cree que debe de ser necesario que un ciudadano tenga que ir a la Guardia Civil a decir que nos están robando? Que nos están robando, así por el morro. Cuando los agentes de la Guardia Civil, en su impecable trato, no han podido hacer más porque las autoridades políticas no les han dejado. Es duro, es duro de entender y la frustración, entiendo yo, de los agentes de la Guardia Civil, del mar, por decirlo de esta manera, estaban bastante frustrados. Yo después he tenido conversaciones privadas y que, bueno, y que son conversaciones privadas y no van a salir privadas, pero yo sí sé que estaban bastante frustrados por ver lo que estaba pasando y que nadie hacía nada y, además, observen nada más. Y ustedes, observen no vale. Eso es un acto delictivo. Bueno, lo estábamos viendo antes el tiempo y parece que las aguas tardan en llegar. Quiere decir que vamos a tener un verano seco, un verano de insectos, un verano de ratas, pero ya se han puesto en marcha esas campañas para que esto no... Yo creo que mañana ya procederemos a la contratación de la empresa. Todo lo burocrático, además, eso es cuanto a dinero, uno tiene dinero para urgentemente publicar en el boletín o tiene uno que mandar por conducto ordinario porque si todo lo que es urgente... No podemos ir acelerando los plazos. Nosotros en contratación tenemos más de 50 procedimientos de contratación que llevan su trámite. Un trámite tortuoso, pero hay que acostumbrarse. Yo soy muy inquieto, pero hay que acostumbrarse que la burocracia y la administración pública es así y nos exigen más cumplimiento y más plazo que una empresa privada. Una empresa privada va a vender algo y lo vende. Nosotros, para vender, tenemos una serie de condicionantes y de requisitos que la empresa privada no tiene. Pero, bueno, es así y así se ha determinado por los que mandaron en su día y nosotros los demás tenemos que seguir esas pautas de comportamiento. Tenemos nada de tiempo, pero yo lo voy a emplazar para otro día. Pero no quería que se marchara sin decirnos que vamos a poder ver esa bandera andaluza que tenemos en la plaza Andalucía, perdón, en la Alameda Alfonso XI, que, bueno, la verdad es que no es muy visible por la arboleda que hay y demás. ¿Vamos a cambiarla de sitio? Al final se va a ver esa realidad. Es otra de las mociones presentadas, de las tres o cuatro que presentamos en el anterior pleno. Vamos a tenerla un poquito más adentro donde está el monumento, este a Gibraltades del Éxodo. Un poquito más atrás ya están obras y servicios, ya están terminando de ultimar el pasamente más. Yo creo que es un lugar donde la bandera andaluza puede ahondear al aire en un pueblo donde esperemos que cada día haya más banderas andaluzas sin desprestigiar ninguna otra bandera, sin menospreciar a nadie y sin menoscabar el pequeño sentimiento que cada uno puede tener. Yo, mi bandera andaluza, por supuesto, voy a intentar colocarla en cuanto más sitio mejor y que se vea y que haya una identidad. También vamos a inaugurar una nueva calle el día 28 de febrero, que el alcalde asistirá, como no podía ser de tal manera. Aquí hay que tener un respeto por lo institucional que va a ser la avenida Carlos Cano. La avenida Carlos Cano va a ser la que llega hasta el Polideportivo Cubierto, que es una calle que era muy larga, se denominaba La Ermita. No tiene ningún problema con correos ni con nada porque no hay domicilios allí, en la que está junto al parquecito y se llamará avenida Carlos Cano a partir del 28 de febrero. Ah, estupendo. Pues, señor Melero, aunque le emplazo para otro día, porque se nos quedan muchos temas en el tintero que hablar, como por ejemplo la ZAL, la industria en San Roque, bueno, muchas cosas. Pero volvemos a encontrarnos otros días. Muy bien, bueno, ustedes me llamen y estaré dispuesto. Me damos el control ahí de gobierno. Sí, muy bien. Trabajo hay mucho. Muchas gracias. No son buenos tiempos, pero bueno. Muchas gracias.